Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube Hoy quiero ya mostraros los ganadores de concursos Primero os quiero enseñar la nueva casita, donde estoy Que por eso he tardado más en sortearlo, porque mira he tenido que montar el acuario de nuevo, la cocina, arreglar la cocina Todo el salón nuevo, todo lo he hecho yo Todo de todo, pintura, etc, etc Y ahora estoy liado con el aviario, que lo iré subiendo ya poco a poco, a partir de la semana que viene Aunque quiero mostrar un vídeo antes, de algunos que engañen con los canarios, con jirgueros y de todo Os quiero mostrar y que hay que hacer, denunciar, etc, etc, os lo voy a mostrar todo Primero, pediros disculpas porque lo iba a subir en junio, pero he tenido que, con la bebé, con mi niña Y el aviario y todo, hacerlo todo corriendo y deprisa Primero Primero lo que os voy a enseñar, el concurso Mucho, ha tenido mucha participación, para que os voy a decir que no, el super sorteo Vinci Que siga abierto, al final de este vídeo, los otros dos, siempre como digo Tengo la tele puesto también Poquita a poco y ahora lo pondré inalámbrico para trabajar desde aquí La publicidad es verlo, porque con esto entre más lo veamos, más sorteos haré para ustedes Que todo lo que se recaude es para ustedes No, y le damos pausa, porque son muchos sorteos lo que hay que hacer Y clicamos aquí Le damos copiar La página Y esto es lo que siempre os pongo Las páginas de los comentarios Ya están todos metidos, todos los comentarios dentro Le damos pegar Se están cargando todos Y sale así Todos los comentarios Vale, y lo que vamos es A sortear mixtura de canarios La mixtura de silvestre Mixtura salud Mixtura hirguero Viscoso, un dos de viscoso amarillo Y una de viscoso rojo Y los varios, por si alguien quería los de la cobaya O algo, ¿vale? Pues vamos a empezar A ver, lo voy a poner ahí creo en la tele Es lo mismo Se ve igual, pero aquí creo que se ve más claro Y por el enfoque Y vamos a empezar El primero, a ver Aquí se ve mejor Lo que voy a apuntar va a ser correo electrónico Y tenéis Una semana para contestar a mi correo Que lo pondré en el vídeo Mixtura de hirguero Juan José Muñoz Pepe jirguero Pepe jirguero Arroba gmail Punto com Enhorabuena Otro Mixtura de canarios Aviario cuesta Enhorabuena Aviario Cuesta Del río Arroba Gmail Punto com Después me tenéis que contestar con el mismo correo Enhorabuena Vinci rojo Yo creo que Vinci rojo será Lo de bizcocho rojo Porhorabuena Beatriz No Anita Conde Perdón Vea Vea 8 8 4 2 Arroba Gmail Y ya mismo empezamos Os voy a enseñar A hacer el nuevo viario Completamente Mixtura hirguero Gerardo Enhorabuena Gerard 2 G 1043 Arroba Gmail Punto com Enhorabuena Mixtura hirguero Pero Da ahí un teléfono Bueno Que me conteste con este teléfono Ya Les daré mi teléfono Que me conteste mi correo Y me tiene que llamar a mi teléfono 74 Vale Y Vinci Vinci Mixtura canario Javier J.F.Facebook Javier V.Facebook Javier B.Facebook Enhorabuena Vamos a ver Vinci no pone nada Como no pone correo Ni de esto No lo puedo contestar Mixtura Mixtura canario José Hoyos Enhorabuena 238 Arroba Gmail Pues hasta tener una semana Lo voy a subir Mixtura salud Mixtura salud Enhorabuena Johnny Johnny Snake Arroba Gmail Punto Com Y seguimos Mixtura de canario También me da el teléfono Lo apunto 26 1 Pues ya me quedan De canario 1 No está completo Perdón Me quedan unos de jirguero Canario Canario Completo Completo Biscocho amarillo Carlos Vale Enhorabuena Carlos CL 509 2000 Gmail 1 me queda De bizcocho Mixtura salud El Otri Arroba Gmail Punto Com Este es en varios Lo apunto aquí El Otri 545 Apuntado Pues tenéis una semana Y ya Para ponerme Y lo envío ¿Cuánto vale un timbrado? Según Lo que te quiera gastar Lo hay desde el campeón del mundo A uno normal Sin pedigree Según Desde 15 euros Más o menos Hasta lo que te quieran pedir Por él Mixtura canario Completo Mixtura canario Completo Biscocho rojo Completo Biscocho amarillo 603 72 18 06 Completo Yo creo que ya Vistura canario A ver si aparece otra más Lo tengo completo No se puede repetir dos Silvestre Luis Navarro Luis Navarro Rosa Enhorabuena El primero Vale dinero No Es gratis Mixtura canario Completo Completo Biscocho amarillo Mixtura canario Completo Girguero El que me quedaba Paco Paco Ruiz Arroba Punto con Si pero El teléfono de aquí Todo junto Girguero completo Conejo Nano Lo punto aquí En varios Seguimos Mixtura Mixtura de salud Emi Recuad 20 Arroba Gmail Punto con Completo Mixtura Silvestre Vale 676 62 23 71 Me queda Una de salud Y dos de silvestre A ver si aparecen ya Canario Agaponi Embario Canario completo Rojo Rojo Completo Yo creo que en tres más voy a parar Porque ya Pasta amarilla Mixtura Gilguero Completo Rojo Nada Y no parece Bueno Hacemos una cosa Mirad Mixtura de salud Y mixtura de silvestre Voy a buscar A ver que me falta El primero que me encuentre El que me falta Que lo apuntaré yo Y mixtura Perdón Mixtura de salud Me falta uno Y mixtura de silvestre Me faltan dos Buscaré los dos que me faltan Y los rellenaré yo Los dos Y en los de varios Ya está Y todos estos Son los premiados Enhorabuena Mirad que bombazos De cosas voy a regalar Estos son Tenéis una semana Para contestar Mi correo electrónico Que lo pondré Y en una semana En una semana Justamente El viernes Si el viernes que viene Voy a grabaros Ya como Como va la obra Del aviario Vaya voy a empezar A subir todos los vídeos Que he grabado Del aviario Porque esto está La casa completa Y aquí lo he estado Yo haciendo todo Es que No puedo hacer más Y aparte Os pondré Porque hay un tema De que quiero hablar De lo que es Estafa de canario Y de jirguero Y alguna gente Van a salir aquí En el vídeo Nombre apellido Y con la denuncia puesta Ya os contaré Así que hasta otra Amigos de los timbrados Hasta otra Amigos de los canarios Hasta luego Amigos de los canarios